La gente pudo llegar al séptimo piso de la alcaldía, fueron recibidos personalmente por quien les habla, el gestor de paz de Buenaventura, se tomaron los datos precisos y estos van a ser entregados el día de mañana al funcionario de Naciones Unidas, quien se va a desplazar el día sábado al país de Chile y va a empezar a hacer las gestiones pertinentes para mirar la posibilidad, la viabilidad de que estos cuerpos sean repatriados a Colombia. ¿Cuántas veces vienen a pedirles a ustedes que les ayuden para la repatriación? Bueno, la verdad es que en Colombia, en Buenaventura más exactamente, últimamente han habido muchos asesinatos con nacionales en el país de Chile y desafortunadamente cada que una de estas personas cae víctima de las balas asesinas en ese país, la familia no se encuentra en condiciones para cubrir los gastos de la repatriación, que siempre son bastante costosos y entonces acuden a la administración distrital para que por su intermedio se trate de hacer acciones tendientes a la repatriación de los cadáveres y ellos poder darle cristiana sepultura en el país. ¿Cuál es la diligencia que se debe hacer para la repatriación? Es complejo. Primero porque ninguna institución del Distrito de Buenaventura, ni personería, ni la alcaldía de Buenaventura, ni la Defensoría del Pueblo tienen recursos asignados para hacer repatriación, inclusive ni siquiera la Cancillería de la República. Por lo tanto, cuando una persona tiene un familiar que ha sido asesinado en un país externo, ¿qué debe hacer? Acercarse a la Personería Distrital de Buenaventura, a la Defensoría del Pueblo o a la Oficina de Gestión de Paz, quienes debemos comunicarnos de manera inmediata con la Cancillería para que esta a su vez se comunique con el Cónsul de Colombia en ese país. Se tramite primeramente la conservación del cadáver y luego se empiezan a hacer gestiones con organizaciones no gubernamentales que prestan este apoyo y este servicio en algunos países y se pueda hacer la repatriación del cadáver. Cuando hay premura o cuando la familia tiene los recursos, pues ellos una vez hagan la notificación, pueden tramitar de manera directa la repatriación del cadáver si tienen con qué sufragar los gastos de repatriación. ¿De pronto cuántas familias llegaron para realizar este proceso? Hoy llegaron aproximadamente cinco familias que fueron atendidas, que están pasando lamentablemente por este drama de tener sus familiares asesinados en Chile. Otros que, si bien es cierto, ya los familiares fueron sepultados en Chile, tenían algunas expectativas sobre orientación del qué hacer posterior a esa situación. Se les brindó la asesoría y bueno, aquí estamos bajo las directrices del señor alcalde al servicio de la comunidad de Buenaventura.